Y nos vamos a la tripa, uno para cada quien, repártanse el botín, en partes equitativas. Música chingona, música ligada a sus recuerdos, písale la mano, que no andes de tentón, patín del diablo, zoneo, zoneo. Son neón. Música chingona. ¡Ah! Esta cámara tiene un pixel muerto Lo acabo de ver Tenemos que ir al velorio Del pixel muerto Saludo para la banda Me rasco ¡Flamita! ¡Vamos! ¡Saca el orgullo! ¡Hazlo por cabañas! ¡Le engañifas! Y esto se pone 2-1 2-1 A favor, el King. A huevo.